¡Suscríbete al canal! El país avalancha de sobredosis en un parque de Connecticut, 100 casos en 36 horas Las drogas matan a 200 personas cada día en Estados Unidos Según cifras oficiales, el país una potente droga de diseño deja 100 casos de sobredosis en 36 horas En Connecticut, las drogas matan a 200 personas cada día en Estados Unidos Según cifras oficiales, el país un cancelar 00128 La configuración desactivado HDHQS de lo La Casa de las Flores reinventa la telenovela milenial para Netflix La Casa de las Flores reinventa la telenovela milenial para Netflix El país ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar Próximamente avalancha de sobredosis en un parque de Connecticut, 100 casos en 36 horas El país una avalancha de sobredosis en un parque de Connecticut, 100 casos en 36 horas El país una una potente droga de diseño deja 100 casos de sobredosis en 36 horas En Connecticut el país una una potente droga de diseño deja 100 casos de sobredosis en 36 horas En Connecticut el país una Madrid pone coto a los pisos turísticos y les culpa de subidas astronómicas En los alquileres el país 610 Las fotos que confirman que el muelle de Vigo cayó por descuido en el mantenimiento El país una 8 Las fotos que confirman que el muelle de Vigo cayó por descuido en el mantenimiento El país 055 Las fotos que confirman que el muelle de Vigo cayó por descuido en el mantenimiento El país una 16 Las fotos que confirman que el muelle de Vigo cayó por descuido en el mantenimiento El país 055. Las fotos que confirman que el muelle de Vigo cayó por descuido en el mantenimiento. El país 1-8. El color de moda en Hollywood es el negro. El país 2-35. Princesa alcohólica busca su independencia. El país 034. Un sueño infantil hecho realidad. El país 1-7. Oí como una explosión y salí despedido antes de que el puente aplastara mi camión. El país 1-26. La Guardia Civil investiga la muerte violenta del concejal de Iwen Yanis. El país 1-1. Hallan un nuevo mural de 3.800 años en una zona arqueológica en Perú. El país 045. Siguiente La Casa de las Flores reinventa la telenovela. Millenial para Netflix. El país Gretel Valdés habló por primera vez de su próximo matrimonio que tanto ha generado intriga entre sus fans, pues además de mantener su relación en secreto, lo cierto es que Gretel de haber conocido a su ahora prometido. Aunque quiso guardarse un tiempo las cosas para ella y así poder disfrutar del momento, ahora grita su amor a los cuatro vientos. Durante la alfombra roja de la fue el pretexto perfecto para hablar de los preparativos de su boda y de su relación. ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué estrés? Pues nada, estoy con los preparativos a todo lo que da, con el vestido, las flores, ya que diciembre está a la vuelta de la esquina. Queremos que la boda sea antes de que termine el año, por lo pronto esa es la idea principal, así es que espero que lo logremos. Leas un financiero suizo que conoció a través de una amiga en común hace más o menos 11 meses, la actriz nos platicó, que así sin más, fue amor a primera vista, se dio el flechazo el primer día, fue todo muy rápido. Sin duda, el mayor cómplice de Leo fue Santino, hijo que Gretel tuvo con el actor Patricio Borghetti, pues el pequeño ya sabía que el suizo le iba a pedir matrimonio a su madre. Incluso ayudó en toda la organización de la pedida desde el principio, él ya sabía todo y fue complicado porque que un niño guarde un secreto a los 10 años, es difícil y menos Santino. Sin embargo, la realidad es que la también empresaria nunca sospechó nada, solo días después, ambos le confesaron que Santino animaba mucho a Leo, pues él tenía miedo de que ella dijera que no. Por último, Gretel confirmó que sí creía en el matrimonio, pues además de ser una convicción suya, sus padres siguen casados y eso la hace creer en el amor para toda la vida. Lo que más les gusta hacer a la pareja es viajar, comer y ver series, como la que están viendo por el momento, la casa de papel apóstrofe punto respecto a su vida profesional, también es un buen momento, pues además de su marca de belleza Gretel Valdés, tiene dos propuestas de obras de teatro que no sabe si va a tomar, debido a todos los preparativos de la boda. Lo que ya es un hecho, es que para el próximo año, va a producir por primera vez en teatro y aunque aún no nos pudo decir el nombre del proyecto, lo cierto es que la historia la tiene fascinada. Si antes no se pudo realizar por diferentes complicaciones, yo voy a hacer todo lo posible por cristalizar este sueño apóstrofe punto más noticias en MSN Tom Cruise podría ser Linterna Verde, pero bajo una condición Fabio convivió con 20 fans antes de morir.